A la redacción de Enlace a Noticias llegó un video de cámaras de seguridad en el que quedó grabado al instante donde una mujer que transitaba por una de las vías del barrio Olaya Herrera fue víctima de modalidad del raponazo. Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este miércoles 7 de abril cuando un hombre que conduce una motocicleta la sigue para hurtarle un bolso de la víctima, la cual bruscamente cae en el pavimento y el hombre huye del lugar. La mujer se encuentra con algunas lesiones leves por la caída. Igualmente la comunidad hace un llamado a las autoridades para que hagan presencia y así garantizar la vigilancia y control en las diferentes comunas del distrito.